me compré un polo nuevo para variar es súper extra size no es mi talla se nota andy acuña salió tremendo corrupto pipi qué tal el día de hoy relajado y mi busito y un polo mi polo el polo emitido parece que grampi también está debutando con su platita x de este concha sumare hoy qué área si le pasa algo a tu gato andy sin